La ley de comercio electrónica Fíjese que esta ley fue emitida en el 2002 2012 No sé si me ayudan a confirmar la fecha Nosotros tenemos una ley de comercio electrónico desde el 2012 O sea, hace 12 años, jóvenes ¿2002? Perdón, ¿12? ¿2002? No, hace 21 años, jóvenes Y esta ley Duerme el sueño de los justos Si no hubiera sido por la pandemia Estaríamos más lejos De conocer y aplicar lo que es el comercio electrónico ¿Se dan cuenta? O sea, la pregunta es, ¿cómo estamos sobreviviendo? Como profesionales y cómo estamos sobreviviendo como país ¿Qué tiene esta ley? Ya les había mencionado Mensaje de datos Firmas electrónicas Servicios electrónicos Certificación electrónica Y contratación electrónica ¿Qué significa el comercio electrónico? Y les ruego, por favor, que entremos a la ley ¿Qué entienden ustedes por comercio electrónico, jóvenes? El intercambio ¿Verdad? De bienes Y servicios A través de qué A través del Internet O más comúnmente a través del uso De redes De telecomunicaciones Y Redes informáticas ¿Ya? Donde no existe Donde no se necesita La presencia física del comprador Y del vendedor O del oferente Y del demandante Este intercambio De bienes y servicios Se realiza A través De mensaje de datos Firmas electrónicas Servicios electrónicos Y contratos electrónicos Jóvenes La pandemia, repito Nos acudió Porque si no era por la pandemia El comercio electrónico de Ecuador Estaba en pañales ¿Sí? ¿Qué elementos Necesitamos Para que opere El comercio electrónico? Perdón No voy a utilizar La El No por Porque haya perdido La costumbre Sino por ganar ¿Qué necesitamos Para que funcione El comercio electrónico? Necesitamos Necesitamos De internet Y necesitamos Adicionalmente De esta De EDI ¿Qué es el EDI? Mecanismos para poder Realizar Intercambio Electrónico De datos Y para esto Existen Varias formas Que se llaman Los Estándares Internacionales De EDI Nosotros estamos Muy lejos De aplicar Estos Están Hay documentos O algo De eso Manual ¿De algo? De los EDI Sí Muchísima Información Las Web Es una Forma El Intercambio De punto A punto El Intercambio De punto Multipunto Existen Varios Mecanismos Nosotros Seguimos Haciendo Comercio Yendo A los Mercados En el Burgo Perdón Por la Expresión ¿Sí? O sea Cargamos Al burrito Y vamos Llevando Nuestras Cosas Al mercado Y ahí Vendemos Nos estamos Quedando Fuera De la Globalización Jóven Totalmente Y las Formas Como estamos Instrumentando El comercio Electrónico Son de Lo más Pancarias ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa Con los Mensajes De Datos ¿Qué nos Dice La ley De Comercio Electrónico Respecto De Lo que Son Los Mensajes De Datos ¿Qué es Un Mensaje De Datos Emisión Recepción Recepción Archivo Transferencia De Datos A través De Dispositivos Electrónicos Y de Telecomunicaciones ¿Verdad? Toda Información Creada Almacenada Distribuida Por Medios Electrónicos Y Enviada Por Medios Electrónicos Se Conoce Como Mensaje De Datos Ejemplo El Correo Electrónico ¿Verdad? ¿Sí? Y Esta Misma Ley Nos Dice Que Los Mensajes De Datos Tienen La Misma Validez Jurídica Como Si Se Tratara De Un Documento Escrito Jóvenes Esto Nos Dice La Ley Y Resulta Que Solo En Ecuador Decimos Que Los Correos Electrónicos Por Ejemplo No Tienen Validez ¿Eh? ¿Cuál Es El Propósito De Los Mensajes De Datos La Desmaterialización De Documentos ¿Verdad? ¿Pero Que Es Lo Que Estamos Haciendo Nosotros El Efecto Al Revés Porque La Desmaterialización De Documentos Nos Lleva ¿A Dónde? A Cero Papeles ¿Por qué Imprimimos Los Correos Electrónicos Jóvenes? ¿Ah? ¿Constancia De qué? Si la Mejor Constancia Es de Que Ese Correo Electrónico Este Almacenado Donde Se Generó Donde Se Originó Entonces Señores ¿Cuál Va a Ser El Repositorio De Nuestros Papeles De Trabajo Para Una Auditoría? La Información Que Tenemos Almacenada En Una Red En Una Web En Una Nube En Un Disco Duro Lo Que Sea Pero Ya No Imprimirlo Pues Joven Por eso Digo En Algunas Circunstancias Estos Paradigmas Mentales Nos Mete El Contador Y Nos Mete El Auditor Porque ¿Quién Nos Pide Que Imprimamos Las Facturas Electrónicas? Que Dicho Sea De Paso La Factura Electrónica Es Un Mensaje De Datos ¿Quién Nos Pide Que Hay Que Imprimir La Factura Electrónica? ¿Eh? El Contador Y el Auditor También Nos Pide Como Respaldo ¿Verdad? Y la Pregunta Es ¿Qué Pasa Con Esta Ley Que Ya Tiene 21 Años? ¿Eh? No Se Aplica Y La Pregunta Es ¿Por qué? Cuando Nos Dice Que Estos Mensajes De Datos Tienen La Misma Validez Validez Política Como Si Se Tratara De Un Documento Escrito Y Les Voy A Decir Algo Muy Elemental ¿Qué Pasa Cuando Materializamos Un Mensaje De Datos Más Bien Ese Documento Materializado No Tiene Validez Si Porque Para Materializar Un Documento De Acuerdo A Lo Que Me Dice Esta Misma Ley Hay Que Cumplir Unos Procedimientos ¿Cuáles Jóvenes? ¿Cuál Es El Procedimiento Para Que Ese Documento Que Le Imprimí Tenga Validez Jurible Notaría Tengo Que Ir A Una Notaría ¿Verdad? Y En Esa Notaría Tengo Que Ir Con La Clave Contraseña De Donde Está Almacenado El Documento Le Entrego Al Oficial De La Notaría Verifica Descarga El Documento Y Ahí Me Pone Una Constancia De La Validez Del Documento Esa Validez Del Documento Es Lo Que Se Conoce Como La Materialización Pero Esta Materialización Es De Carácter Legal Esta Es La Que Me Sirve Para Cualquier Propósito Legal No Lo Que Estamos Imprimiendo Jóvenes Si Por eso Digo Estamos Haciendo Las Cosas Totalmente Al Revés ¿Qué Opinan? Incluso La Descantilización De Documentos Ajuda Mucho Lo Que Es Ahora Que Está En Auge Lo De La Gestión Media Digital Ajuda Bastante Porque Por ejemplo Permite Que Ya Se Consuma Tanto Papel Y Además Es Muchísimo Es De Mucha Ayuda Para La Gestión Documental De La Empresa Porque Ya No Se Tiene Que Estar Buscando Archivos En Cajas Mesa Sino Simplemente Se Pone La Codificación Que Quieran Y Es Mucho Más Fácil Acceder A Información De De Ahora Les Voy A Contar Algo Adicional A Lo Que Dice Su Compañera Cuánto Cuesta La Materialización De Documentos Pero Si Hacemos Cuenta De Cuánto Es La Erogación Anual Que Está Haciendo La Empresa Por Mantener Documentos Materializados Esto Significa Una Importancia Relativa Y Una Gran Materialidad Para Las Organizaciones Entonces Es Que Quiero Buscar Una Razonabilidad De Los Estados Financieros Respecto A Los Gastos Ahí Ahí Tienen La Solución Si Y No Me Van A Decir Que No Es Relativamente Importante Todo La Cantidad De Papeles Que Se Genera Sobre Todo En Organizaciones Medianas Y Grandes En Un año Solamente Pónganse A Pensar Ustedes La Barbaridad De Lo Que Tienen En Las Ventanas Abajo O sea Eso Eso Es Un Crimen Jóvenes Aparte De Que Se Está Cometiendo Una Arbitrariedad De Carácter Legal Porque Nos Estamos Yendo Contra La Protección De Datas Si Comentarios Por favor Jóvenes No hay Alguna Empresa Que Existe Una Contradición También Porque En El Caso De Las Super De Expanías Para Realizar Trámites Pide Que Los Documentos Sean Materializados En Ese Caso A Una Empresa Le Toca Llevar El Correo Que La Notaría Verifique Imprima Le Cobra Lo Que Tenga Que Salir Nosotros En Un Trámite Le Vamos A pagar 40 Dólares Materializando Correo Solo Correo Para Poder Sustentar Un Reclama Administrativo Entonces Entre Las Mismas Instituciones Públicas No Se Aplica Eso Totalmente De 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 Tener Tener Que Tener Por Lo Menos Cuatro Autorizaciones De Empresas Primadas Y Además También El Tiempo Que se Lleva Ahí Es Demasiado Largo Porque Todo Es Previsado Manualmente Saben Donde Está El Problema Que Existe Un Total Desconocimiento De Los Funcionarios Públicos Respecto De Lo Que Dice La Ley O sea No Dice La Superintendencia No Dice El SREI Sabe Quien Me Está Diciendo El Funcionario Un Funcionario De La Superintendencia Un Funcionario Del SREI Que No Conoce La Ley Si Entonces Como Nosotros Deberíamos Reaccionar Frente A Estas Adversidades De Desconocimiento Exacto Con la Normativa Y ustedes Tienen Ahí La Normativa Claro Es más Ahí Tienen Una Ley De Optimización Y Simplificación De Trámites En El Sector Público Que Si Creo Que Lo Leímos Inclusive Es Causal De Destitución Creo Que Es El Artículo 23 De La Ley De Simplificación De Trámites El Señor Lazo Inclusive En Sus Primeros Días De Administración Sobre La Ley Emitió Un Decreto Para Las Entidades De La Función Ejecutiva Claro Que No Hizo Caso De Nada Sirve El Decreto Me Parece Que Es El Artículo 23 Para El Sector Público Y Para Las Entidades Privadas Que Tienen Relación Y Vinculación Con El Sector Público Si Por favor Previsiones Queda Expresamente Prohibido Para Las Entidades Reguladas Por Esta Ley Requere Copias De Cédula De Certificados De Votación Y Generar Copias De Cualquier Documento Que Contenga Información Que Repose En Las bases De Datos De Datos Públicos O De Vengadas Por Entidades Públicas Dos Requerir El Original O Copias Simples O Notalizadas De Títulos De Bachiller O Académicos Emitidos Por Las Instituciones Del Nivel De Educación Bachillerato Y Educación Superior Respectivamente Cuando Estos Constan En La Plataforma Informática Que Tiene Su Cargo Los Entes Rectores De Educación Y Educación Superior Según Corresponde Tres Inadmitir El Ingreso De Solicitudes Por Supuesto Error En El Destinatario O Rechazarlas Por Errores De Citas De Ortografía De Mecanografía Tampoco En Calcular Una Cifra No Pueden Devolver Si yo Escribí Mal El Apellido Lo Que Sea Tampoco Es Causal Para Devolver Si Por Favor En Ningún Caso Se Podrá Luchazar El Ingreso Recepción O Registro De Solicitudes Cuatro Incumplir Con Los Horales De Atención Establecidos Por Docentes Competentes De Regulación O Control O En Caso De Que No Establecer Horarios De Detención A La Ciudadanía Que Sean Inferiores Al 50% De La Jornada Laboral Efectiva De La Entidad Las Entidades Del Sector Privado Están Obligadas A Observar Lo Dispuesto En Este Númeral Y Cinco Atender Extemporáneamente No Atender Motivadamente Los Requisitos Ciudadanos Relacionados Con Trámites Administrativos O Tras Dar La Carga De La Prueba ¿Alguna Duda? ¿Dónde Está El Problema Por favor No La Obligación Del Funcionario Es Si usted Detalla Los Valores Y No Le Cuadra Es Verificar Pero No Pueden Devolver Si Otra Cosa Es Que Hay Inconsistencia Entre Esto Y Esto Pero Si Esto Me Da Una Suma Razonada Que Debo Corregir Entonces No Hay Por Que Devolver Si Jóvenes El Otro Problema Del Tema De Los Mensajes De Datos Ustedes En Lo Que Les Entregue Para Hacer El Análisis De La Ley De Protección De Datos Tienen Una Cantidad De Documentos Impresos Trámites Impresos Que Dice La Ley Que Toda Esa Tramitología Debe Gestionarse A Través De Qué Del Intercambio Electrónico De Datos Que Implica Esto De Que Toda Esa Papelería Física Que Ustedes Tienen Ya No Debe Manejarse De La Forma Como Lo Estamos Haciendo Sino Debe Estar Contenida En Plataformas Estamos Jóvenes Entonces Imagínense La Cantidad De Tiempos Que Se Ahorra En El Momento De Que Se Haga Esta Transformación Esta Transición Pero Aquí Estamos En La Llenada De Los Formularios A Manos Eso Es Eficiente Jóvenes Eficiencia Administrativa Es Eficiencia De Gestión Inclusive Para Las Entidades Del Sector Público No Ahora Jóvenes El Comercio Electrónico Con La Aplicación De Estos Nos Dice Jóvenes Encuentren Formas Creativas De El Comercio Electrónico Formas Creativas Y Para Poder Establecer Estas Formas Creativas Nos Dice Identifiquen Los Actores Que Participan En El Comercio Electrónico Y A partir De Estos Actores Hay Que Establecer Unas Estrategias No No Si Se Alcanza A ver A ver Entonces Nos Dice Quienes Son Los Actores La B Que Dice El Business O El Lo C Los Clientes La Administración Y Cuando Se Habla De La Administración También Se Involucran A Los Gobiernos Los Ciudadanos Que Son Diferentes A Los Clientes Y Los Empleados Entonces Nos Dice Que A Partir De Esta Combinación Debemos Establecer Unas Estrategias Estas Estrategias Serían Las Que Deberían Utilizar Ustedes Y Les Van Y Van A Poder Sustentar Con Hallazgos Cuando No Encuentren Justificación De La Forma Como Se Está Haciendo Ejemplo ¿Qué Tengo De La Combinación De B y B Ustedes Han De Haber Escuchado Esto El B B To B Si Luego Tenemos B To Si El B To A Este Lo voy A dejar Pendido El B Tu I El Si Tu B El Si Tu Si El Si Tu A El Si Tu Y A Tu B T T T T ¡Gracias! Estas son las estrategias, jóvenes. ¿Qué pasa con estas estrategias? Repito, cuando voy a mi organización, debo establecer, levantar la situación actual, que esa situación actual hay que transformarla en una condición, cuando se lo incumple, basada en un criterio que tiene la ley de comercio electrónico y su reglamento. ¿Sí? Plantear las causas y lo sé. Esto implica que las transacciones en el mercado pueden ser parcialmente con el uso del comercio electrónico y totalmente con el uso del comercio electrónico. Lo que ya no es permitido, de que se hagan transacciones totales sin comercio electrónico. Esto ya es lo que no debe de ser. No sé si me dé cuenta. Por ejemplo, el uso total del comercio electrónico funciona perfectamente en todas las transacciones que son de servicios. Una transferencia bancaria. Ya no hay necesidad de que haya el contacto físico. Parcialmente, cuando se intercambian productos y hay la interacción de servicios. Una exportación, la negociación, la firma de contratos, el pago es negocio electrónico. Parcialmente, el envío, el FOB y el CIP, esos son físicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero que el gerente tenga que irse a la China, negociar con el chino, llevarle el cheque y llevarle el contrato para que firme y luego traerle para que firme el representante legal acá, eso ya no es permitido. Entonces, cuando hacemos un análisis de los procedimientos, debemos someterles a esta manera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué significa el B2B? Negocios entre empresas. ¿Cómo deben materializarse los negocios entre empresas? De esta manera. Y usted va a escribir aquí la estabilidad. ¿Estamos jóvenes? ¿Me dejo entender? ¿Sí me dejo comprender? ¿Puede, por favor, escribir esta tablita porque esto es el trabajo de mañana? ¿Cómo va a realizar usted una auditoría desde el punto de vista del comercio electrónico con esta tablita? Esta tablita se va a constituir para ustedes como la B2B. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué me va a establecer usted? Una estrategia por cada uno de los actores. ¿Por qué dejé de lado esto de la comunidad? Porque en realidad no estamos muy familiarizados con el tema de la intervención de la sociedad en los negocios. O sea, nosotros tenemos una sociedad totalmente apática, jóvenes. A la sociedad no le interesa lo que pasa. Cuando uno de los primeros afectados es la sociedad. ¿Sí, jóvenes? Por ejemplo, aquí hay los chupes de todos los jueves y los viernes. ¿Qué dice la sociedad? Nada. Prefiere irse todo el barrio. Y no dice absolutamente. O sea, mejor nos vamos a vivir a otro lado. ¿Para qué nos vamos a hacer de problemas? Hoy nos están quitando la luz. ¿Qué decimos como sociedad? ¿Eh? Entonces, por eso lo deje en hablar. Por favor, escojan cualquiera y me van a decir de pronto esta no funciona. ¿Sí, jóvenes? Desde el punto de vista de auditoría, ¿cómo se llama esta técnica? Jóvenes, norma 500, evidencias de auditoría, pero aplicando qué técnica. ¿Cuál será? La indagación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pregunta? ¿Cómo está siendo hoy? ¿Y qué planteo? ¿Cómo debe ser? ¿Sí, jóvenes? Entonces, no nos estamos saliendo absolutamente de nada. Estamos descubriendo formas de cómo hacer. Que ese es el valor agregado acá. Seleccionen cualquiera, por favor, y díganme, profe, esto no funciona. En auditoría esto no funciona. Y vamos a ver que sí funciona. El que me diga que no funciona y no le doy una respuesta, le pongo un 20. No. ¿Yo? ¿Yo? ¿No? Para que puedan ver. 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 ¿Cómo debe ser esa relación? ¿Cómo entender? Ejemplo de una relación entre empleados. ¿Qué es lo que debemos mantener sobre esto? Algunos elementos, algunas particularidades que me dice que deben tener los mensajes de datos, como por ejemplo la confidencialidad, la integridad, sin caer en violación a la utilidad. Esto es lo que más debe fluir, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Con el comercio electrónico. La página del SREI, la información que debemos entregar al SREI, los trámites que debemos hacer con el SREI. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Con el seguro social? ¿Administración? ¿El gobierno con el gobierno con el gobierno con el gobierno con el negocio? ¿Y el portal de compras públicas está aquí? ¿Sí? 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 ¿Porque qué le vende al gobierno? Al gobierno con el business. Lo que el SREI le está pidiendo Los documentos físicos Es esto También se pone esta Gover También lo van a encontrar Entonces aquí tenemos el G2G ¿Qué es el G2G? Entre el gobierno La categoría de gobierno abierto es G2G Del gobierno con los consumidores Con los clientes, con la comunidad El G2G El Ministerio de Finanzas Tiene una plataforma Esa plataforma Es utilizada por quienes? Por todas las entidades del gobierno Ahí está el SIGEB El SPRING ¿Qué más jóvenes? ¿Qué duda tienen respecto a esto? ¿El C es el e-commerce? ¿Este? Ajá Clientes Clientes con empleados ¿Será que yo puedo establecer un contacto directo como cliente con los empleados para mejorar un servicio? Claro Para recibir una atención Lo que se llama atención personalizada ¿Verdad? El C2C Consumidores entre consumidores Mercado libre Mercado libre ¿Qué encontramos en la plataforma de mercado libre? Un consumidor ¿Qué quiere hacer negocio con otro consumidor? ¿Qué quiere hacer negocio con otro consumidor? ¿Qué quiere hacer negocio con otro consumidor? Son personas naturales Son personas naturales Estamos jóvenes Entonces por favor ¿Cuál es el reglacito de esto de el CBI? El reglacito de la CBI Que estaría aquí Y el gobierno me facilita servicios electrónicos para las empresas, para los negocios. Administración que también se le pone como Gino. Es lo mismo. ¿Por qué la de clientes con empleados es la única que tiene dos? ¿Es la única que tiene la empresa de dos? ¿Esta? Sí. ¿La de final? ¿Por qué tiene? Ah, no, es un error mío. Ah, sí. ¿Sí? Perfecto, jóvenes. Entonces, el día de mañana vamos a trabajar con esto y vamos a completar con las estrategias de los complementos de mensajes de datos, firmas electrónicas, servicios electrónicos y contratación electrónica. No sé, ya tienen internet más ruido acá porque necesitamos internet. ¿A qué hora tenemos mañana? ¿A qué hora tenemos mañana? A ver, voy a ver. A ver, voy a ver. ¡Uy, no! Gracias. Gracias.